No te sigo queriendo tú, sola con mi soledad, sola sin tu compañería, pero no te estás de modo, te sigo en velado, te sigo queriendo tú. Él es mío, con tu reto, llevado a la mano, una copa de vino, y pide a mí, si me está presente, y pide a mí, con tu reto, por tu reto. Díganle que estoy muriendo poco a poco, sí, su amor, que desmenazado en el cielo, y por otro, y no vino, salí de la sol, díganle que ya no puedo más, no me estáis soledad. Y pide a mí, con tu reto, y pide a mí, si me está presente, y pide a mí, si me está presente, y pide a mí, si me está presente, y pide a mí. Si así lo quieres, te debo de ser, tu humanidad no te dé a entender, en la propuesta se sabe creer. Quiero llorar, si me está presente, y pide a mí, si te debo de ser, si me está presente, y pide a mí, si me está presente, y pide a mí, si me está presente, y pide a mí.